Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de entrar con el reporte de nuestros compañeros, verá una nota, un comentario, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció el regreso a la vida pública del subcomandante insurgente Marcos, líder político y militar del grupo ZLN, quien desde 2008 ha permanecido recluido. El subcomandante insurgente Moisés dio a conocer que del 26 de mayo al 8 de junio las y los zapatistas llevarán a cabo un encuentro privado con pueblos indígenas de todo el país y otras partes del mundo y en una reunión pública con académicos, especialistas y también con solidarios, dice. En este encuentro estará presente, si su salud lo permite, verá, si su salud lo permite, estará presente el subcomandante Marcos para participar en el homenaje a don Luis Villoro Toranz. El ZLN anuncia actividades con pueblos originarios, homenaje a don Luis Villoro y seminarios sobre ética frente al despojo, así como una nueva iniciativa para la secta nacional e internacional. Bueno, esto viene a confirmar lo que se había dicho desde hace mucho tiempo que el subcomandante Marcos estaba enfermo, ¿verá? Algunos dicen que tiene malaria, no sabemos, ¿verá? Pero ahí el subcomandante Moisés ya aclaró que si la salud del subcomandante Marcos lo permite, estará presente en esta reunión que realizarán. Bueno, vámonos ya con nuestros compañeros reporteros. Tengo en la línea a Edén Gómez. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a los auditores de Chiapas a diario. Informarles que el día de hoy se llevó a cabo la asampeza tal de transportistas, concesionados estatales y permisionarios federales. Esto, pues bueno, con la finalidad de dar a conocer los avances que se han tenido en el estado de Chiapas, sobre todo, pues bueno, en el sector transporte. Cabe hacer mención que, pues bueno, está integrada por seis grupos transportistas en el estado de Chiapas y en donde, pues bueno, más de, bueno, varios cientos de transportistas de la entidad asistieron a esta asamblea. Cabe señalar que uno de los, pues bueno, dirigentes de este sector, Berzahín Miranda Borrado, fue quien señaló que esta asamblea arrojará, pues bueno, los trabajos que se vienen realizando en el estado de Chiapas con respecto al sector transporte. Esto con la finalidad de seguir avanzando y sobre todo tener, pues bueno, contacto con las autoridades estatales en ese mismo contexto. Señaló que, pues bueno, el ejecutivo del estado, Manuel Velasco Cuello, ha tenido una participación importante e interés para buscar alternativas y sobre todo buscar soluciones al sector transporte, en donde sí, señaló, han tenido carencias por parte de la Secretaría de Transporte, encabezada por Mariano Rosales Suar, quien dijo, pues ha tenido varios, pues bueno, varias actitudes de, pues bueno, negligencia y sobre todo, pues bueno, no ha atendido al transporte como debería. De esta forma, pues bueno, sectores transportistas asisten a esta asamblea estatal de transportistas, en donde, pues bueno, buscarán alternativas para acabar con temas de irregularidades, transporte no concesionado, también, pues bueno, la cuestión económica que está pasando en el sector transporte con respecto al pago de sus nuevas unidades, como habían señalado, entre algunos otros puntos que, bueno, refieren, son fundamentales para que, pues bueno, el gremio transportista no siga teniendo mayores afectaciones. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, Edén, por esta información. Vamos con el reporte que tiene mi compañero José Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Eche Pasadero. Voy a informarles que, bueno, se ha determinado ya la conclusión del rescate de la fauna, el recinto que se agarra por los sitios ecoturísticos dentro del Cañón del Sumidero, que serán apropiados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En la entrevista con su director, Emilio Sebadúa Arba, dijo que ya se están haciendo todos los trámites para que la CONAM tome posesión del recinto, y además de un presupuesto que se define para que este sea un centro de investigación de alta importancia, con la finalidad de conservar y atacar cada uno de los problemas que se han surgido dentro del Parque Nacional. Y con ello, bueno, actualmente se tiene la problemática de la interrupción de la fuente que alimentaba al conocido árbol de Navidad, así como la atención a los saqueos que hacen las personas de los cocodrilos, la casa colectiva que se tienen por parte de algunas personas que utilizan entradas y salidas en algunas colonias populares, como la Patria Nueva, para ingresar al Cañón. Y bueno, ya con eso se pretende hacer que este diciembre también funcione como un centro de monitoreo y control para terminar con la problemática. Esa es mi información hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Bueno, pues ya definieron, ya acordaron, verá que el centro Amicú, que era el lugar ecológico que está en el Cañón del Sumidero y donde lo abandonaron repentinamente y dejaron también abandonado a los animales. Ahora será un centro de investigación ecológica, verá. Bueno, ya sabemos para qué está destinado el Parque Amicú y yo creo que lo van a recuperar las autoridades locales para hacer el centro de investigación. Bueno, viene el reporte de Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas al diario, muy buenas tardes. Ahí en cabina, un saludo como siempre. Luego de dar a conocer la cancelación de la visita a Chiapas del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que se tenía prevista para este 4 de abril, sus representantes en la entidad anunciaron que al mismo tiempo se da inicio a una campaña estatal en defensa de este. Víctor Manuel Pérez López, que es coordinador en Chiapas del denominado Movimiento Progresista y que representa a Marcelo Ebrard en la entidad, anunció pues la puesta en marcha de la campaña denominada No te subas a su tren y que tiene como objetivo pues la defensa del ex jefe de gobierno del Distrito Federal por considerar que la serie de ataques e infundios en su contra tienen toda la intención de descarrilar su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2018. Víctor Manuel Pérez López, que es representante de Marcelo Ebrard en la entidad, explicó que a partir de este día arrancó en todo el territorio nacional, incluyendo Chiapas, obviamente, la campaña denominada No te subas a su tren, por medio de la cual se dan a conocer todos los detalles técnicos con los cuales asegura, se deja de manifiesto de que la línea 12 del mes del Distrito Federal opera y operaba con normalidad y que todos los ataques en su contra obedecen a cuestiones de intereses políticos por parte del gobierno federal y de la dirigencia nacional. Es un partido que encabeza Jesús Zambrano. Finalmente, yo voy a conocer que hasta el momento no se tiene ninguna fecha reprogramada para la visita de Marcelo Ebrard a la entidad. Chiapas a diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, muchas gracias, Silvano. Vamos con el reporte de Perlas y Baja. Buenas tardes, saludo con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Les comento en esta ocasión que con el inicio de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y la Maestría en Biotecnología, la Universidad Politécnica de Chiapas abrió su convocatoria de nuevo ingreso para este ciclo escolar. A través de sus programas de estudios acreditados por instituciones de calidad, la UPE Chiapas ofrece para este año siete ingenierías, las cuales son Mecatrónica, Energía Agroindustrial, Desarrollo de Software, Biomédica, Tecnología Ambiental y la nueva en Tecnologías de Manufactura, así como las maestrías en Energía Renovable y el nuevo plan curricular en Biotecnología. El reporte al momento para Chiapas a diario, Perlas y Baja. Muchas gracias, Perlita, por esta información. Vamos con el reporte de Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario. Para informarles que casi un año de que tocar a Tierra de Lula, Can Bárbara, categoría 1, los restauranteros de la zona que fueron afectados ya se recuperan. Indicaron que ellos, en una entrevista, dijeron que ellos ya están listos para recibir clientes a la previa de la Semana Santa y es que los compañeros que quedaron casi sin nada ya recuperaron sus palapas porque también hubo un préstamo de gobierno. Dijeron que casi les dieron 30 mil pesos a cada uno. Ese dinero no va a ser recuperado, pero sin un rédito de parte del gobierno, dijo Cornelio Mendoza García, propietario de un restaurante en Pesquería La Gloria. Y es que dos meses de que se cumpla un año de este huracán, que este huracán pasara por la costa de Chiapas, los restauranteros también sufrieron la baja en turismo con el paro magisterial que duró tres meses. Y es que en esta entrevista dijeron que tuvieron una crisis atrasada y con eso el paro de los maestros, a pesar de que quedaron molados, no vendieron nada, no llegaba la gente a esos lugares, pero ahora dijeron pues estar ya listos para Semana Santa y para recibir a todos estos vacacionistas que en los próximos días estarán llegando a las costas chiapanecas. Este momento es mi reporte para Chiapas a Diario, Adriana Fernández. Gracias, Adrianita. Bueno, pues, qué buena noticia con la llegada de muchos turistas o de muchos visitantes, que es lo mismo a nuestra ciudad, dicen los restauranteros, que se van a recuperar, ¿verdad? Ojalá, ojalá y también se preocupen por dar una calidad turística buena, ¿verdad? Una calidad en los servicios porque ese es otro problema también, ¿verdad? Que hay veces tan pésima tensión y por eso simple y sencillamente se retira la gente, ¿verdad? Bueno, pues sí que, bueno, se va a recuperar el sector restauranteros en esta temporada vacacional, pero también le sugerimos que ojalá y eleven también, eleven también la calidad de sus servicios. Vamos con el reporte Francisco Mendoza. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa de redacción de Chiapas a Diario. Le comento que estuvimos platicando el día de hoy con el secretario de Economía en el Estadio, el Vido Cortazar Ramos, y comentó en el sentido de que es preciso trabajar en conjunto con los empresarios chiapanecos para que se siga un mismo sentido, un mismo rubro. Dijo que están considerándose la creación de un consejo económico en donde los empresarios podrán externar opiniones para que se tengan en cuenta las ideas de los generadores de la economía en el Estado. El funcionario estatal explicó que este consejo está aprobado por el Congreso del Estado por lo que es un hecho en la realización y buscará que los empresarios externen sus dudas y puedan realizar aportaciones de ideas para el crecimiento de Chiapas. Vamos a escuchar un poco lo que comentó. Por tanto, el Consejo Económico es un órgano de consulta de opinión que se prevé en la Ley de Desarrollo Económico y Atención a Invesiones que publicara recientemente el señor gobernador Manuel Velasco. Él, dentro de sus líneas estratégicas, de su plan de desarrollo, está juntamente a acercarse o democratizar las decisiones públicas del Estado. Él explicó que en este consejo estará integrado por los líderes de las cámaras, de las diferentes cámaras que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, además de asociaciones civiles, colegios y organismos que sean portadores de buena información en la sociedad. Es por ello, comenta, que este organismo, este Consejo Económico, tendría que estar integrado a más tardar la primera semana del mes de mayo. Hasta aquí la información. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y de esta manera, Doña Gloria D'Amico y un servidor, Armando Chacón Ramírez Corzo, a nombre de Don Gerardo Toledo Coutinho, director general de este programa, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias, buen provecho. Esto fue Jump